Nos queda un minuto y se lo he reservado a don Roberto Centeno porque está muy contento. Aparte nos ha dicho que si no hablábamos de este tema hoy no cenábamos, por lo tanto le vamos a dejar eso de un minuto porque su querido presidente de los Estados Unidos, Donald James Trump, pues ha pasado ese juicio político con sobresaliente. Don Roberto, cuéntenos. Bueno, efectivamente, ya lo habíamos dicho aquí, no es ninguna novedad. El impeachment ha sido declarado inocente de todos los cargos, pero sí quiero que sepan que la propia Nancy Pelosi, que es hoy en el discurso que ha hecho muy contento de lo que había sucedido, ha dicho de que es una auténtica malvada. Nancy Pelosi, que es la que ayer en el discurso, perdón, ayer, el jueves, el miércoles pasado, en el discurso del Estado de la Nación, Trump no la saludó y esta imbécil, como si fuera una niña pequeña, puesta en el estrado justo detrás de Trump, rompió públicamente el discurso, cosa que no ha sucedido jamás en la historia de los Estados Unidos. Bien, es que además esta Pelosi, que es la que ha llevado adelante el impeachment, ella no quería hace cuatro meses llevarlo a cabo. ¿Por qué lo lleva adelante? Porque Soros Clinton, Clinton Soros, que son los que hoy mandan en el Partido Demócrata, le dijeron que tenía que hacerlo como fuera. Ella dijo, no porque vamos a perder, pero al final le doblaron el brazo y Clinton Soros, Soros Clinton, hoy se la han tragado. Señor Soros, a ver qué va a hacer usted, con cuatro años más, donde va a arrasar en las próximas elecciones. Porque anda, que el candidato que han elegido los demócratas en Iowa, no hay por dónde cogerlo, señor Soros. Y para entonces usted tendrá ya 95 años y muy poco mal va a poder hacer, desde que empezó sus canalladas, sirviendo a Adolf Heisman, el general de las SS más criminal de todos, denunciando a los judíos húngaros para que los llevaran a Urbich. Así que ya ve usted lo que ha pasado con el impeachment. Le han dado montones de no buenos, vamos, que va a arrasar en el próximo mes de noviembre. Y ya lo verá usted, señor Soros. Pues ha quedado muy claro, don.